Música Vamos a hacer ¿Qué tiene? Porque está bien pensativo Aquí estoy triste mamadita ¿Por qué? Fíjate que estoy enamorado de esa mamadita que viene a traer agua Estoy enamorado Pero no me animo, no puedo hablarle Pero háblele, si usted siempre es bien pilas para casaquear a la chavita Pero con ella no puedo, no sé qué jodido me pasa Algo me pasa aquí que no me deja hablar Póngase pilas pues don Gosecho, ¿qué le está pasando? No, estoy intentando, pero no puedo Pero como ella está cargando agua Hábrese, háblele, háblele Háblele, háblele Párese, vaya a hablar ¡Ay, Gosecho! Levántese, ¿qué le está pasando? Párese ¿Qué le pasó? No sé Los nervios la agarran Yo creo que sí, como que se me parará el corazón mamadita Pero si usted no es así Sí Usted es muy aventado Sí, voy a intentarlo Tengo que intentarlo, tengo que lograrlo Yo sé que lo va a lograr Lo va a lograr Don Gosecho, dele flores Es mejor, si quiere yo lo compro Vaya mamadita Pero no te ortomude Pilas, don Gosecho Tóquenlo Si quiere, vamos, cupe Vamos Vamos Gracias Don Gosecho, ya no te atañen las tres pilas Pero pilas, don Gosecho No todos los tipos Los pilas No, 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 no Don Gosecho, ¿qué pasó? Ya no nos contó ¿Qué pasó? ¿Aquí recibieron la voz? yo no puedo hablar Ana, Ana Ana, le queríamos decir algo Díganme que dice que Don Josecho está enamorado enamorado de usted pero siempre pasa algo ¿Usted tiene algo que le deja? No, está perdidamente enamorada de usted pero él la ama Es que yo siempre voy a cargar agua allá y siempre lo he visto pero a mí me gusta Don Josecho ¡Ya ve Don Gosecho! ¡Párese! ¡Párese! ¡Háble! ¡Háblele! Bueno, nosotros lo hacemos... ¡Tranquilo, Don Gosecho! ¡Pita! ¿Qué tiene Don Gosecho? ¿Por qué no habla? Es que me sale algo raro escuchar que no le sale la voz. ¿Qué tiene? Diga algo. Espero que le haya ido bien. Ojalá que sí, porque como la quiere. Sí, está bien enamorado. Sí, verdad que sí. ¡Don Gosecho! ¡Don Gosecho! Es que yo le di un beso apasionado y cayó. Es que esto nunca ha tenido novia. Usted es su primera novia. Sí, por eso no está así. ¿Y tú cuántos novios ha tenido? Seis. Ay, no es mucho. Sí, esta semana estuvo tranquila.